La Iglesia en Sevilla ha rendido un reconocimiento público a dos hombres y dos mujeres por su trayectoria de dedicación y servicio en diversas tareas diocesanas. El Salón del Trono del Palacio Arzobispal acogió el pasado 9 de octubre el acto de entrega de las medallas proeclesia hispalense, un acto que presidió Monseñor Asenjo y que se celebró en la más estricta intimidad debido a las lógicas cautelas derivadas del coronavirus. Los homenajeados son José Leonardo Ruiz con la medalla de oro, Carmen Sainz y Carmen Hernández con la de plata y Francisco Miguel Martínez con la medalla proeclesia hispalense de bronce. Carmen Sainz ha colaborado estrechamente con los sucesivos delegados diocesanos de familia y vida durante más de 33 años. Ha asistido a las familias más necesitadas en tareas relacionadas con los niños recién nacidos y según destacó Isacio Siguero en el discurso de presentación, destaca su fidelidad a la Iglesia, su sorprendente vitalidad y su disposición siempre para servir a los demás. Por su parte, Carmen Hernández está vinculada de forma permanente a la acción catequética. Al término del acto tuvo un recuerdo para sus padres y hermanas y palabras muy emotivas hacia sus compañeros en la curia diocesana. Tanto José Leonardo Ruiz, profesor de historia de la Universidad de Sevilla, como Francisco Miguel Martínez han colaborado de forma estrecha con la Vicaría General en varias causas para los santos, la última de ellas relacionada con los mártires del siglo XX, la diócesis hispalense. Finalmente, Monseñor Asenjo tuvo palabras de gratitud hacia todos los homenajeados de quienes afirmó que han dedicado lo mejor de ellos mismos a las tareas que les ha encomendado la Iglesia en cada momento.